Esa chica de la plata Esa chica de la plata Con su sexy caminata Me hace perder el control Yo la veo cuando pasa Por la vuelta de su casa Tengo que decírselo Que me encanta su mirada Su sonrisa iluminada Creo que me enamoró Esa chica de la plata Que en mis sueños puedo ver Quedaría por besarla Y morirme de placer Si pudiera conquistarla Y su cuerpo recorrer Esa chica de la plata Que me hace enloquecer Esto es Lucas Castro y... ¡Arriba! ¡Arriba! Yo la veo cuando pasa Por la vuelta de su casa Tengo que decírselo Que me encanta su mirada Su sonrisa iluminada Creo que me enamoró Esa chica de la plata Que en mis sueños puedo ver Quedaría por besarla Y morirme de placer Si pudiera conquistarla Y su cuerpo recorrer Esa chica de la plata Pasará por la plaza principal La veré recorrer la peatonal Estaré esperándola Estaré esperándola en el bar Cruzando el diagonal Esa chica de la plata Que en mis sueños puedo ver Quedaría por besarla Y morirme de placer Si pudiera conquistarla Y su cuerpo recorrer Esa chica de la plata Que me hace enloquecer